Así es, muchas gracias y buenas tardes, tal como adelantas. En los últimos meses, al menos 10 niños han desaparecido en este sector y otros cercanos a Boca Chica. La vida se lo hizo pedazo. La desesperación e impotencia atormentaba a los familiares y vecinos de la niña de 10 años, que fue raptada en el sector Mi Hogar del Este y rescatada gracias a la intervención de los comunitarios. Según se observa en unas cámaras de seguridad que captaron el hecho, la menor fue rescatada la tarde del jueves, horas después de su desaparición. Y una impotencia que no sabe qué hacer, que pa' dónde voy, pa' dónde ir, o que le digan la sí, la vimos, la encontramos, nada. Y buscar barrenteros y todos los sitios y la gente unida, nada. Los familiares de la pequeña explican que la encontraron amordazada y acusan de leche a los miembros de una supuesta red que utilizaría a los menores para extraer sus órganos y traficarlos en Haití. Llevénosla por Haití, ese es el reclamo que la niña dice. La niña dice que escuchó todo eso. Vamos y nos la llevamos por Haití y la vendemos por allá, al barco, señal que es una red de grandes. Esa es una red de grandes que está azotando. La Policía Nacional apresó a uno de los responsables del secuestro identificado como Israel Pérez Caldera, de 28 años, y continúa la búsqueda de otros involucrados. Por un hombre cuya persecución se inició de inmediato, logrando una patrulla de la Policía Nacional, capturarlo en las Américas, próximo a Boca Chica, donde ocurrió este hecho. Los responsables del hecho están en manos de las autoridades y en las próximas horas se conocerá medida de coerción en su contra. Es la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.